De Lincoln Center de Nueva York a Cuernavaca, revive la clase magistral impartida por Joe Sanders y su banda de jazz en el marco de la presentación de New York Jazz All Stars en el Teatro Ocampo de Cuernavaca. No te pierdas la transmisión de la clase magistral de Joe Sanders y su banda de jazz Infinity en el Teatro Ocampo. Sábado 20 de junio, 15 horas, Canal 49, el canal de Morelos.